¿Qué es una decisión? Es una determinación definitiva adoptada en un asunto. Es decir, hemos tomado la determinación definitiva en este asunto de no entregarnos en medio de una pandemia la comodidad, la otra decisión sería, bueno, quedarnos en casa, estar pendiente de otras comunicaciones. Decidimos no, dar la cara ante nuestro pueblo, aquí estamos, ayudando, bendiciendo. Anoche, muy tarde, recibo una infauta noticia de que un señor de la iglesia partió a los brazos del señor, tuve que llamar, imagínense, por teléfono, esta mañana, otra triste noticia también de otra familia. Algunos por el COVID y otros por enfermedades preexistentes a esta situación. Bueno, ahí estábamos, con el teléfono, llamando a uno, a otro, porque nos hemos determinado que no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Es decir, algo hay que hacer. Usted hoy quizás está en una situación triste, adversa, está afligido y con causa justa, con tantos problemas que lo agobian, que hay pérdida de trabajo. Bueno, nosotros como iglesia dijimos, ahí estamos, en medio de la necesidad. Estuvimos en tiempos buenos y también en tiempos difíciles. Así que aquí estamos, amigo y amiga, para decirme que Dios te ama, que hay un propósito en la mañana, que nada sucede por casualidad. Nos dice el libro de Joel. Es un libro muy antiguo. Algunos me dicen que es uno de los primeros libros escritos de la Biblia en los cánones sagrados. No voy a entrar en eso ahora, pero en el capítulo número 3, verso 13, quiero leerlo, por favor, 13 y 14, nos dice, Echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas o los contenedores o los barriles, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Usted lo está viendo por la nueva traducción viviente, que yo no puedo leerlo a través de por la distancia, pero es mucho más explícita la versión que usted tiene ahí en pantalla, en la nueva traducción viviente, o en la NTBS, la nueva traducción, para que usted lo entienda mejor. Yo lo estoy leyendo en la versión Casiodoro de la Reina, pero dice exactamente igual con palabras de un castellano más antiguo. Echad la hoz, es decir, metan, metan el elemento de la cosecha, porque ya la mies está madura, es decir, está encierne el viñedo. Venid, descended porque ya está lleno el lagar, es decir, donde se pisaban las uvas. Ahí se procesaba el vino. Nosotros empleamos un término gauchesco hasta el día de hoy, el famoso vino patero, de ahí viene, cuando se pisa la uva. Dice, rebosan las cubas, los contenedores, los barriles, como usted prefiera llamarle, porque mucha es la maldad de ellos. Es decir, hay una actitud aquí de que el mundo ha llegado a un nivel de maldad tan grande, tan grande, el profeta Joel está hablando a las generaciones venideras, no de su tiempo, está profetizando miles de años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, muchos pueblos en el valle de la decisión, es adí donde llegará el día del Señor, el valle de la decisión. Había profetizado en el capítulo 2, Joel dice, Es decir, estaba hablando de la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Eso se cumplió. Así que, posteriormente para esto, la Biblia nos habla que habrá un lugar conocido como el valle de la decisión. Ya no una decisión humana. La decisión que puede tomar usted o puede tomar yo, te estaba dando testimonio de las decisiones que tuvimos que tomar anoche, a último momento, y de todo lo que implica el desarrollo y que la Iglesia siga vigente en este tiempo de pandemia. Y aquí estamos como pueblo de Dios. Ahora, el que va a decidir es Dios. Ha juntado a las naciones y la compara con un viñedo. Ha venido el tiempo de meter la hoz de la cosecha. Se ha procesado el vino y lo compara con la maldad del hombre que ha llenado, ha llegado a los niveles de máxima expresión de la maldad del hombre. Pero Dios dice, tomaré la decisión. ¿Qué decisión? Fíjese, Mateo número 25. Quiero pasearlo un poquito por la Biblia rápido. Mateo capítulo 25, verso 32, dice así, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Pero desprofeso, dejé el verso 31, donde dice, cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte del pastor las ovejas de los cabritos. No está hablando alegóricamente que hay ovejas y hay cabritos y pondré las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer. Señores, esto es lo que hace una iglesia de ovejas, de una iglesia con ovejas con un sumo pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso repetimos todos los días de nuestra vida Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicado pasto me pastoreará junto a las corrientes de las aguas y en ese lugar va a preparar mesas delante de nuestros angustiadores y unge nuestra cabeza con aceite nuestra copa, nuestro corazón está rebosando. Fíjese, una de las características dice, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Eso es lo que está haciendo la iglesia Cita con la Vida. El pastor Sergio habló de Hada que es nuestro centro de acopio de alimentos no perecederos y armamos bolsones de mercadería y los reforzamos también si es necesario cuando hay carencia de un remedio o asistencia de otro tipo, una persona que le van a cortar la luz, el otro esto, porque aunque estamos en pandemia el sistema sigue funcionando y no tiene rostro, mucho menos corazón, solo tiene bolsillo, hay que recaudar, pero la iglesia de Cristo frente a la pandemia levanta las banderas de amor asistiendo, por eso quiero agradecer una vez más a todos los que colaboran con Hada, mire, tenemos testimonios extraordinarios, provisiones sobrenaturales, llegar gente que no pertenece a la iglesia, que no le conocemos con camionetas, camiones, con packs de alimento, de polenta, fideos, tomates y ahí estamos dando de comer al que tiene hambre, por eso gracias a todos los que son parte de esta obra de fe que se han decidido a no cruzarse de brazos, a no ser indiferentes, sino a levantar nuestro mensaje de fe, de esperanza y de amor, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, vaya, si hemos recogido con este éxodo lamentable, triste, que algunos vergonzosamente y descaradamente niegan las violaciones desde los derechos humanos en Venezuela donde más de cuatro millones de venezolanos escaparon despavoridos, dejaron su tierra, sus afectos, sus hogares y tomaron la decisión de salvar su vida, de vivir en libertad, muchos de ellos hemos cobijado en la iglesia y seguiremos cobijando porque ese es nuestro deber, somos ovejas del Señor en el día de la decisión y nos dice la palabra del Señor, fui forastero, me recogiste, tuve desnudo y me cubriste y eso hacemos también con prenda con los roperos comunitarios, tuve enfermos y me visitaste y en la cárcel viniste por mí, visitamos a los enfermos, claro, hoy es un tiempo difícil pero personal especializado de nuestra iglesia, voluntarios, dispuestos a ir donde no va nadie, ahí estamos nosotros bendito sea el nombre del Señor y perdóneme que estoy personalizando esto, lo hago en nombre de una iglesia hermosa, heroica, en medio de esta adversidad de la pandemia, por eso hoy tomo la decisión de decirte que Dios te ama, que aquí estamos bendito sea el nombre del Señor, esperando un milagro de parte de Dios para tu vida y nuestras vidas, estuve desnudo, me cubrí si estás enfermo visítate en la cárcel y visite a mí, entonces los justos responderán diciendo Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces, en el valle de la decisión el Rey, el Rey les dirá, de ciertos, digo, les dirá, eso es tiempo futuro, porque el que ahora va a tomar la decisión es Dios, por eso es importante hoy que tenemos la oportunidad de tomar nuestra decisión de entregarle nuestra vida a Cristo, decirle Señor, como Rey y Salvador te recibo en mi corazón, ahí, en la intimidad de su casa y usted, amado hermano, tome la decisión, esa decisión que te puede costar mucho, dejar afectos, amores, sacrificar todo eso en aras de algo mejor, bendito sea el nombre del Señor, se toman decisiones para no dañar personas, hay algunos que impunemente toman decisiones y afectan la vida y la subsistencia de millones de personas sin ningún prejuicio, sin ningún prurito, ellos deciden sobre la vida de miles de miles de personas, cree usted que esas decisiones pasarán sin recompensas un día en el cielo, ya lo veremos, ya lo veremos, en el día que yo actúe dice el Señor y Él les dijo de ciertos digo en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me los hiciste, a mí, a mí, entonces le dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste, entonces también el Señor le responderá diciendo ¿cuándo te vimos en esta situación? ¿cuándo? ¿cuándo te vimos? ¿cuándo te vimos enfermo, necesitado, desnudo, con hambre? y el Señor les dijo por cuanto no le hiciste a estos unos pequeñitos señores, esa es la iglesia de Cristo que levanta su voz en medio de la pandemia un domingo para decirte que Dios te ama aleluya el Señor Jesucristo magníficamente nos ilustra con una invitación una decisión que hay que tomar Él dice venid a mí todos los trabajados y cargados que yo los haré descansar tomen mi yugo sobre vosotros porque ligera es mi carga es decir Dios no te pide grandes sacrificios y te habla de un yugo Jesús el carpintero tal vez en su obrar terreno habrá construido un yugo el yugo se servía para collarar para unir a dos animales para que juntos hicieran fuerza en una en una en un sembradío posteriormente una cosecha ahí estaban con ese yugo ¿cuál es tu yugo? hoy puedes tomar la decisión de romper el yugo de una pasión desordenada de una situación triste que te tiene al borde del error del pecado de la maldad y perdone que le hable en estos términos pero no estamos para jugar en esta mañana no estamos aquí tomando la decisión de decirte que Dios te ama que hoy te invita a que tomes tu cruz y sigas en pos de él vamos vamos tomar la cruz significa crucificar nuestras pasiones nuestros deleites nuestros goces todo lo que a nosotros nos puede complacer pero que puede dañar a gente hoy toma tu cruz y sigue en pos de él y usted mira cómo tomaré mis mejores decisiones bueno en otro máximo ejemplo el divino pastor Jesucristo San Lucas capítulo 6 verso 12 llegando el atardecer oró toda la noche y una vez que vino el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos eso es Lucas capítulo 6 verso 12 cuál es la enseñanza para tomar una decisión oramos oramos buscamos la voluntad de Dios y muchas veces no es fácil pero el final es feliz el final es feliz te lo digo a mis 73 años 44 años en el evangelio muchos de esos años sirviendo al señor no han sido fáciles tuve que tomar decisiones que no fueron felices en un momento que no que no me no me dan placenter en su momento pero pasado el tiempo veo las consecuencias de haber decidido bien toda decisión buena tiene consecuencias buenas decisiones malas consecuencias malas hoy tú tomas la decisión un día en el valle de la decisión será Dios quien determina y quien toma la decisión por eso aparto a las ovejas de los cabritos y a los a uno los recompensó y a los otros le dijo maldito al fuego eterno enseñanza Dios te ama Dios contesta la oración ahora si Dios te maldice a quien le vas a orar maldecir significa hablar mal bendecir significa hablar bien la decisión que tomes Dios un día hablará bien de ti o hablará mal porque Dios es un Dios justo algunos me dicen pero Dios es amor totalmente de acuerdo la esencia de Dios es amor primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice que Dios es amor punto porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna pero también Dios es fuego consumidor también Dios es justo en el día que él actúe él dará la recompensa hoy tu decisión marcará un día la decisión de Dios en el valle de la decisión que Dios te bendiga aquí estamos aquí estamos por las plataformas digitales por radio gritando a los cuatro vientos que Dios te ama que es una mañana de salvación es una mañana de reconciliación es una mañana de perdón es una mañana de sanidad bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios yo quiero orar por todos los amigos que nos están viendo y las familias que están preparando sus niños porque en breves minutos comienza cita kit para las diferentes edades un trabajo encomiable fantástico hermoso para alimentar a nuestros niños nuestros preadolescentes adolescentes jóvenes familia por eso se viene congreso de familia congreso de hombres hemos decidido con los medios que tengamos como sea predicar el evangelio de Cristo disipular a nuestra gente para luego disipular naciones bendito sea Dios quiero hacer una oración y terminar ya estoy en la hora señalada quiero orar a una familia que me está viendo hay un matrimonio que me está viendo están enojados han peleado anoche se han levantado mal yo veo el disjusto que tienes yo lo puedo percibir y usted mira oh bueno lo ve tanta gente algunos están enojados no, 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 no estoy hablando con un sentido con un propósito de destino a una familia en especial ahí que me está viendo ahora a usted le hablo señora y a usted le hablo señor yo podría definirlos describirlos físicamente no voy a hacerlo no voy a avergonzar a nadie pero me están viendo están muy enojados el perdón la decisión de perdonar te trae paz te trae contentamiento te trae alegría porque no se toman de la mano ahora están en una burbuja de convivientes pueden hacerlo tómense de su mano dejen de lado el enojo la bronca la ira viva la vida como Dios quiere tomen la decisión a usted amigo a usted amiga a usted mi hermano mi hermana que está luchando con esto con la soledad a usted señora que me escribe y que esta mañana le escribí usted me agradeció que está sola sostén de hogar la abandonó su esposo no tiene el trabajo suficiente Dios va a suplir y siempre le repito ahora a usted le estoy hablando no doy nombre para no avergonzar que tiene una familia que tiene una iglesia que no deja sola a su gente aleluya padre en el nombre de Jesús pido por todos los que nos están viendo los que están en problema en dificultad desaparezca el enojo ahora en el nombre de Jesús hay gente que está llorando nos está escribiendo en este momento estamos recibiendo miles 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 de mensajes señor obra obra en el nombre de Jesús transformando sanando ahora ahora Dios ahora tomamos la decisión de orar en el nombre de Jesús que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho para que el Padre sea glorificado en el Hijo gracias señor por los méritos de Cristo en la Cruz del Calvario te terminamos con una decisión firme de bendecirlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén